Nadie piensa en cómo la tuve que remar yo para que funcione eso y para que todos los artistas de hoy en día que están explotando hayan podido tener ese momento. Realmente, porque yo me esforcé una banda, puse la 10, me puse con los videos, pagué los videos, todo, y un montón de artistas de eso hoy en día ni me saludan. Omar. Buenas, che. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien. La verdad, re bien. De los pocos productores que no usa nombre artístico, me imagino que varias veces en tu carrera te habrás planteado en crear un alter ego. Yo tenía uno. Apenas arranqué, yo me llamaba DJ Brostex. ¿Verdad? Era malardo igual el nombre. Pero después tuve un dúo que era Datforia. Ya ahí después el Dubstep ya era Zopar. Ya ahí después me pasé yo solo al Dubstep y ahí ya era Omar Varela. Hay algo que me interesa tuyo que es que la rompés con el Dubstep, la rompés con el Trap, la rompés hoy por hoy haciendo, bueno, RKT, barra electrónica. Pero lo que yo siento es que los éxitos no es que arrastras el éxito de uno hacia el otro, sino que, bueno, hiciste Dubstep y hay muchísima gente, o te diría que la gran mayoría, que te empezó a consumir con mueva, que no tenía ni idea que hacías Dubstep. Y la pegaste de nuevo. Y bueno, lo mismo ahora. Es como hay mucha gente de los boliches que capaz que no estaba tan consciente que arreglas, sos vos el que hace calor. Entonces me da por preguntar por qué pensás que lográs meterte exitosamente en todos esos rubros. Y la verdad, como que siempre tuve esa habilidad de poder ser muy versátil, ¿viste? Como diría el faraón, el dios de la versatilidad. Nada, pero es como, no sé, yo siento un tipo de música, la estudio, empiezo como a entender qué es lo que hace que suene bien y lo hago. Y a la vez, tipo, le meto mi salsa, digamos. Y no sé, yo creo que es eso más que nada. Como tengo mucha facilidad en entender los géneros y qué es lo que los hace especiales. Porque no es lo mismo hacer un trap que hacer un reggaetón o que hacer una electrónica o algo así. Obviamente cada uno tiene como su alma. Y eso es difícil también de encontrar cuál es el alma realmente. Lo tenés que estudiar a fondo. Yo a veces hago con el auto, me dicen, hacete un video de reggaetón viejo. Y me clavo un playlist entero de reggaetón viejo de Spotify que encuentro creado por un random. Y ahí ya tengo toda la data en la cabeza y me pongo a hacer beats. Cuando empezaste con Mueva, con el trap, ¿qué era lo que decías? Bueno, esta es la esencia del trap, esto falta acá. Justo cuando yo arranqué con el trap, el lastep estaba como fusionándose con el trap. Y habían varios lastep que tenían trap y toda esa movida. Entonces obligatoriamente yo estaba como en la parte de los inicios del trap. En lo que es la música electrónica. Una época, yo tengo un recuerdo, a mí me pasó con el trap, que el trap en realidad en su momento no era el trap que conocemos ahora. Era como una canción de electrónica con un build-up, con un drop, pero mucho más lento de los BPM. O sea, cambió. A mí el trap en ese momento era eso, era Carnage que hacía música de ese estilo. Sí. A principio, a principio de todo, era Lil Jon. No sé, se le denominaba como Crank. No sé si te acordás de esa época. Que de ahí los elementos evolucionaron al trap. Y bueno, toda la cultura de la calle, etc. Y obviamente, después tipo, se convirtió en electrónica cuando se volvió ultra viral. Porque primero explotó con el Harlem Shake. Después con el Turn Down for What, con DJ Snake y Lil Jon. Y bueno, después Carnage y todo lo que decís. Eso se llamaba trap híbrido. Pero hasta ahí como que no había terminado de pegar el trap como lo conocemos hoy en día, ¿no? Tipo Travis Scott y todo eso. Eso apareció después. Primero explotó Lil Uzi, Drake y todos esos. Y después explotó toda la bosta. Y bueno, en Argentina llegó porque Bad Bunny empezó a explotar fuerte en Puerto Rico. Y todos estábamos consumiendo esa música. Tanto como la escena de hip hop argentina como la de los productores. Estábamos en la misma línea, ¿viste? Como que hizo el destino. Agarró y nos hizo así. Júntense. Entonces fue inevitable ahí. ¿Por qué el éxito de Mueva? ¿Por qué no otros? Y Mueva fue el primer sello discográfico de Argentina que empezó a producir bien las canciones. Pues yo, posta que hasta el día de hoy escucho las canciones que sonaban en ese momento. Y ponerle había un montón que sonaban en Argentina que eran de otros países. No eran de Argentina. Y todo lo que estaban en Argentina era o rock o música pop que sonaba mal. O sea, la masterización, las letras, las melodías, todo. Y nada, nosotros como que agarramos nuestros conocimientos de la música electrónica y todo eso que es muy difícil de hacer. Es como si te dijeran, no sé, yo soy un francotirador que vino de tal guerra. Ponele. Decir que haces Dastep es eso en la música. Viniste de un terreno ultra difícil de producir. Es muy complejo de hacer el Dastep. Entonces la gente te respeta más. Y es como que te dicen, che, vos sabías hacer un montón de sonidos raros. Entonces venís acá, te haces un trap y es una boludez para vos. Y eso fue lo que hizo que nosotros podamos hacer las producciones bien y también innovar. Tipo, metimos un montón de sonidos que no se escuchaban, los bajos bien explotados. Y un montón de cosas que la gente lo sintió muy fuerte. Tanto también como los flows de los pibes que vienen de freestyle y todo eso, que son como rimas y melodías que no está acostumbrada la gente a escuchar. Y en ese momento vos tenías un reflejo que era Estados Unidos como para poder trabajarlo acá. ¿Qué era lo que veías que estaba faltando? ¿En dónde se podía mejorar? ¿Qué había que crecer? Bueno, a nosotros lo que nos faltaba era un poco de lo que es marketing, distribución digital y todo eso. Yo veía que los pibes con los que elaboraba tenían sus canciones regadas junto a sus batallas en Spotify, las tenían regadas por cualquier lado. Habían canciones que las tenía subido otro cantante que no era el que tenía que estar. Y habían un montón de distribuidoras que se estaban quedando con la plata de todos y nadie hacía nada. Yo fui el primero que agarré y les ayudé a todos a poner todo en regla, en verificar su Spotify, en subir las canciones como se tienen que subir, ¿viste? Y nada, obviamente yo en esa época tenía 19 años y tenía un montón de canciones ahí por distribuir, por hacerle todo el marketing. Las canciones también tenían que tener un video o algo para que la gente los consuma en YouTube y yo me encargué y pagué todo eso. Y sin embargo, después, obviamente, fue como que decantando en el éxito de esto por el talento de ambos, no solo de los pibes, sino también nuestro como productores y también por el orden de la discográfica. Y eso es lo que afuera se veía, digamos. Porque afuera había muchas discográficas multinacionales que sí bancaban todo esto. En cambio, acá en Argentina nos tuvimos que inventar algo nosotros independientemente y funcionó y ahí aparecieron las multinacionales a full a perseguirnos acá. Pero antes de eso no existía nada, o sea, tenías a Lali y a Tini nada más que ya venían del mundo del entretenimiento, digamos. Pero más que eso, era todo lo que venía del rock and roll, digamos. Es que eso es algo que me interesaba, ¿no? ¿Por qué hacen un sello? ¿Por qué no decir yo produzco mi música y produzco con mis amigos y que ellos produzcan y soy independiente? Y yo, el tema es así, yo era el productor en ese momento que mejor sonaba y todos venían tipo a mí y era como que en un momento estaba yo con la agenda llena a los 19 años, así, teníamos que producir, manejar un sello, hacer esto, hacer lo otro, los shows y esto, porque no había nada. No había ni managers, no había nada. No es que no había, sino que la gente todavía no entendía qué es lo que estábamos haciendo y como que se estaban enterando recién. Y los managers, bookings, etcétera, todavía no nos daban bolas, digamos. Entonces, al principio, tuve que ponerme yo a la 10 e intentar encarar toda esta situación que era súper difícil yo solo. Y obviamente me ayudó mucho Mika, Mika que es la productora, mi socia, y todo esto de a poquito fue como haciéndose cada vez más grande y más difícil de sostener, ¿viste? En un momento, ni siquiera sabíamos que era la FIP en un momento y había como que empezara a hacer todo esto más profesional y entre medio de eso se iban enterando personas externas de que no se estaba yendo bien, de que había plata, que había todo. Y bueno, por eso era necesario este orden, ¿viste? ¿La plata en ese momento entraba por YouTube, por Spotify? Sí, como ahora, es tal cual ahora, pero nadie sabía cómo es. Pero digo, ¿no había marcas que ya se habían metido? ¿No estaban haciendo tanto por los shows en vivo o sí? En ese momento teníamos shows, pero no tantos. De a poquito fue como creciendo a fines de 2017, ahí empezó a explotar todo. Y nada, yo en ese momento como que empecé a tener problemas, ¿viste? Tener que sostener todo. Yo, 19 años, con 7 artistas que querían que les produzca todos los días y que le distribuya las canciones, le haga el marketing, sea el DJ y a la vez haga las transferencias, las regalías y todo, sin facturas. Porque nadie sabía qué carajo era FIP, nadie sabía nada, ¿viste? Entonces estaba en una situación que yo estaba colapsando casi. Pero aún así y todo, intenté como ponerme a la 10 y hacer todo lo mejor que pude. Y hay un montón de gente, ¿viste? Que hoy en día se llena la boca hablando cosas de mí que no son. Que yo sí tengo la conciencia bien limpia, realmente, porque yo hice la cosa lo mejor que pude. Pero hay otros que, no sé, tienen como que les duele al ego o algo, algo que habré hecho, la verdad no tengo ni idea. Pero yo sé adentro que no hice nada malo, ¿viste? Me han acusado de robar canciones, de cosas que si vos te pones a ver las canciones, dónde salieron. Cómo salieron y dónde grabaron los videos. O sea, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Eso no existe. Tipo, yo soy parte de la canción. Y es más, hoy en día, qué sé yo, te fijás la canción esa que supuestamente dicen que robé. Entrás de Spotify y está la discográfica actual de los artistas. Que eso ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Pero es como que nadie piensa en cómo la tuve que remar yo para que funcione eso y para que todos los artistas de hoy en día que están explotando hayan podido tener ese momento. Tipo, realmente, porque yo me esforcé una banda, puse la 10, me puse con los videos, pagué los videos, todo. Y un montón de artistas de eso hoy en día ni me saludan. Piensan que yo les hice un re daño. Tienen eso en la cabeza, como que yo les cagué la vida, que les quise cagar la carrera o algo así. Y, qué sé yo, yo hice lo mejor que pude, viste. Si hubieses hecho algo malo, estaría, no sé, ellos saben dónde vivo, me pueden hacer juicio, pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, nunca hicieron nada. Solo hablaron. Nada más. ¿Y contigo hablaron? ¿Sabés que yo intenté hablar con ellos un montón de veces? Pero nunca, como que siempre es una situación tensa, viste. Nunca hay respuesta, están dolidos por algo que no saben explicar, viste. Como la moda, tipo, estar dolido con Omar porque tuvo la discográfica. Y sí, los artistas siempre se pelean con la discográfica. Es ley, es ley. Pero eso no significa que yo sea menos artista después. Tipo, yo hice la música también. En ese momento tuve que hacerme cargo de ser contador, DJ, sello discográfico, editor de videos. O sea, de todo hice. Y hice todo como pude. Está bien, habré hecho un par de cosas mal, un par de cosas bien. Todo derivó en un éxito. Tipo, si me quieren odiar por eso, está bien. Pero, nada. Yo sé que tengo la conciencia limpia hoy en día. Y no hice nada malo. Y sin embargo hoy en día sigo charteando. Por más que toda la mierda que me hayan tirado en toda mi carrera para bajarme. Pues sé que lo hacen para bajarme. Y nada, hoy en día sigo charteando, sigo desapareciendo en el top de Spotify, de todo lado. Este verano hicimos Hace calor con Caleb, que explotó mal. Y nada, es como que no se puede opacar eso también. Como que mi música vale lo que vale. Y también esto que pasa hoy en día es argumento de que yo fui una gran parte del éxito. El reclamo puntualmente, ¿cuál es? Que vos estás pidiendo una parte que ellos entienden que no te corresponde. En realidad hay muchas cosas que se contradicen entre ellos. Tipo, yo no quiero entrar mucho en detalle, ¿viste? Porque a mí me encanta hablar de lo que voy a hacer y de lo que hago, ¿viste? Pero todo el mundo me pregunta, che, ¿qué pasó con Mueva? ¿Qué pasó con Mueva? ¿Qué pasó con Mueva? La realidad es que los artistas la recontrarrepegaron, los que estuvieron en Mueva. Y cada uno tuvo un deal en la mesa ultra grosso. Y cada uno se fue con su deal. Es así. Yo no tenía atado a nadie y la única persona que tenía atada, digamos, con un contrato, yo se lo dejé. No es que hice la gran Big Ligas o algo así, ¿viste? La realidad es esa. Es más, después de ser artista, grabó con Big Ligas. Pero bueno. Tipo, yo sé que hubo un quilombo porque querían que yo siga produciendo un artista. Y yo me negué, realmente. Esa persona me estaba tratando mal, me estaba tratando de chorro. Y a mí me sentaron en una mesa con la discográfica de esa persona y me dijeron si podía seguirlo produciendo. Que querían borrar las canciones que salieron en Mueva y subirlas en el canal de él. Y yo le dije que no, porque eso no fue lo que habíamos arreglado. Y ahí fue cuando me empezó, que me robó los temas, que qué sé yo. Qué sé yo. Yo, la verdad, sé que nunca hice eso. Yo le mandé la liquidación, él cobró. Yo hice la cosa lo mejor que pude. Realmente estaba yo, 19 años, como un boludo ahí. No sé qué esperaban de mí. Que sea una multinacional, que esté ahí a la orden de todos. Yo hice lo que pude, ¿viste? Tampoco, tipo, yo siento a veces que me castigan de más. Que hay veces que yo produzco con alguien o hago cosas con alguien. Y a esa persona le escriben, tipo, che, no labures con Omar. Porque este, no sé, es medio Gil. O le dicen, es mala persona. O cosas así porque ellos no saben qué inventarse, ¿viste? ¿Otros artistas o el público? No, los artistas. El público, después sí. Porque, no sé, hay unos pares que me plaguean, ¿viste? Me dicen, Omar, devolvete al remix. Devolvete al cosa. Y yo como, hermano, jamás, tipo, yo jamás, pero jamás, pausé ningún remix. Tipo, yo siempre le mandé los instrumentales, le mandé todo, a todos. Después, si ellos no lo quisieron hacer con otros productores, por algo será, ¿viste? Pero podían hacerlo. Lo que pasa también es que al nivel al que están estos artistas hoy en día, generan un fandom que es, bueno, ah, si este es el enemigo, es mi enemigo también. Sí. Y ya te cae todo el mundo. Sí, pero tampoco se rescatan en las cosas que, en el daño que pueden hacer, ¿viste? Porque, es más, yo creo que los artistas son conscientes del daño, pero la gente que lo sigue, no. Tipo, porque hay un daño, no hay un montón de artistas que desaparecieron, ¿viste? Porque una sola vez uno ha hablado mal de ellos. Uno de los grandes, digamos. ¿Eso repercute en el público y el hateo hace que desaparezcan o por la interna de la industria? En las dos partes, o sea, puede ser por la interna y puede ser por afuera. Es como si te dijera un chisme en el colegio. Es así, tipo, no sé si alguna vez a alguien, tipo a vos o a alguien del público, alguna vez le crearon un chisme en el colegio o le hicieron bullying en el colegio. Es similar, porque están diciendo cosas de vos que no son para hacerte un daño y para los otros sentirse mejor y por algo, por conveniencia, digamos. Porque eso genera conveniencia, que yo no esté en el juego. Porque yo, si ves ahora con el hateo y todo que tengo arriba, que sigo charteando, imagínate si uno lo tuviese. Sería una locura. Pero también es, qué sé yo, es también en los puntos de vista. Porque puede ser que la otra persona se sienta dolida o lo que sea conmigo. Pero eso es echar la cara a cara y se llega a un arreglo o lo hablás o te juntás y lo arreglás, ¿entendés? No podés estar cinco años peleado con una persona. Tipo, claramente por conveniencia. Es así. Pues es que es como para removerte de la escena. Y sí, porque yo he producido, ponerle ahora, estuve laburando con Kalev y todo. Estuvimos charteando a pleno. Y con Alejo también. Y yo sigo ahí, ¿viste? Sigo ahí en el top. Y yo la pota la res sufrí. Tipo, acá en la cuarentena y todo. Yo me concentré todos los días en cada día producir mejor, producir mejor. Eso que le había errado, digamos, todo lo que es lo discográfico, lo que sea, que me hayan dicho chorro, el desorden discográfico, etcétera. Me lo saqué encima. Puse una persona que se encarga de esas cosas, todo. Como dicen, ¿viste? Que nadie puede decir nada malo. ¿Estás reconociendo que hubo un error tuyo? ¿Por ignorancia? ¿Por desconocimiento? Yo no cometí ningún error, pero nunca viene mal. Tipo, venir y decir, che, voy a ser mejor de lo que era. Yo, la verdad que sé que nunca le robé nada a nadie, ni tuve nada. Lo único capaz, nunca tuve papeles para firmar y decir, che, esto es mío, esto es tuyo. Entonces quedaba todo gris y nadie sabía que era de quién, ¿entendés? Y capaz las palabras vos sabés cómo son. Viene alguien y te dice, che, esto lo sacamos en tu canal y después te dice, che, vos me lo robaste, ¿eh? Entonces es como, bueno. Y yo, la verdad, tipo, sé que hice lo mejor que pude, ¿viste? Con todo. Y ponerle, yo con Babi, Echo, Kazoo, nunca tuve ningún problema, me llevo repiola. Con Echo, más que nada, que estamos a full haciendo canciones ahora. Con Babi grabamos un par también. Porque todo el mundo me dice, no, te peleaste con los pibes de mueva, no sé qué. Y eso no es verdad, o sea, no es así. No es que me pelee con todo ni nada, de hecho sacamos tema hace poco. Pasa que la gente ya dejó de consumir eso porque ya pasó. O sea, todo en la vida pasa. No es que un sello le va a ir bien todo el tiempo. Ya tuvimos tres años casi de éxito tras éxito. En algún momento la gente se cansa y quiere escuchar otra cosa. Yo me canso y quiero producir otra cosa. Tipo, capaz no quiero seguir más el sello. Y un tiempo y digo, bueno, este tiempo me dedico a hacer electrónica. O este tiempo me voy a meditar al cerro y me chupan todo. ¿Entendés? Pero, nada, la gente tiene que entender eso. Que todo termina en algún momento. Hoy en día están a pleno varios artistas que el año pasado ni existían. Y este año hay un montón de artistas que el año pasado están explotando. Este año... Nadie sabe nada de ello. ¿Pensás que limando las perezas con estos artistas a vos te haga bien o para la cabeza o para no tener que lidiar con eso que se habla de vos? Sí, qué sé yo. La verdad que yo no voy a andar persiguiendo nada, ¿viste? Si una persona te hace tanto daño conscientemente pensando que vos, tipo, como defendiendo a los demás. Porque también yo escuché que dijo que yo forreé a los pibes que no especifica bien, ¿viste? Y es como... ¿Quiénes son, tipo, los pibes? ¿Qué es lo que hice exactamente? ¿Qué es forrear? Tipo, argumentalo bien si vas a decir algo. Y la gente ya se queda con eso. Y es como, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que yo con la mitad de mueva o con casi todos hice las cosas bien. Y con los que no hice las cosas bien fueron porque ellos no dieron de su parte para resolucionar las cosas. Entonces, nunca quisieron sentarse a hablar conmigo y decir, che, Omar, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer bien todo. Y yo, desde mi parte, siempre tuve la mejor predisposición. Yo estoy re orgulloso de todo, del éxito de todos. Tipo, yo no me voy a sentar acá a decir, este es un hijo de puta, este me reforrió. Porque yo no soy así. Y, tipo, yo solo te voy a decir que esa persona nunca tuvo el valor para sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como deben ser. Es así. Porque yo sé que dentro de lo comercial está todo bien. Es un problema personal, realmente. Tipo, y si hubiese algún problema legal o que yo hubiese robado algo. Como te repetí. Ya saben dónde vivo, ya saben mi documento, saben todo. Casi sabe todo. Ya me hubiesen hecho juicio, me hubiesen hecho algo. Pero no es así porque no es verdad. Para la cabeza, ¿cómo te afecta eso? Hoy y en su momento, obviamente. Mira, antes me tenía re loco porque era como que subía cualquier historia, cualquier boludeza a Instagram. Y me decían, eh, Omar, chorro, no sé qué, devolvé el remix de no sé qué. Y era como, todos los días leer eso te hace un poco de daño, viste, psicológico. Y después me di cuenta de que mientras más la rompía con la música, mientras más me esforzaba en romperla con la música, y capaz no encargarme tanto de lo que era el sello psicográfico, el negocio y todo eso, sino yo como artista, ¿no? La gente como que me iba cada vez queriendo más, ¿viste? Y de a poquito, tipo, vas cerrando bocas con lo que haces, más que con lo que decís. La gente que habla mucho, tipo, no, que yo no hice esto, que yo no hice esto, no demostrás nada en realidad. Vos tenés que demostrar con actos. Tipo, yo me quedé calladito, seguí mi camino, y nunca tuve que decir nada ni tirar mierda a nadie para poder llegar a donde estoy hoy en día. Jamás. Estoy, cada mes estamos en tendencia. Y yo jamás, tipo, me puse a postear, che, esta persona me hizo tanto daño, no sé qué. O tiré una historia, este hijo de puta no me pagó la regalía de tal canción hace cuatro años. Y, no, yo jamás, tipo, no necesité hacer eso porque sé que mi música rompe todas esas barreras. Y no necesito hablar mal de nadie, ni nada. Es como, si ellos se quieren sentir mejor hablando mal de los demás, que lo hagan, está perfecto. Que hagan su vida. Yo voy a demostrar a través de actos lo que soy. A mí me pasa que, viéndolo de afuera, desde Uruguay, noto que Argentina está mucho más unido. Pero hace tres años era un putería atrás de otro. Y esta banda con esta, y esta banda con esta. Entonces, como que rechino un poco que, viendo hacia dónde se llegó, siguen pasando un poco estas cosas, ¿no? Y, hoy en día está muy a full, viste, la escena esta del RKT, del cumbia 420 y todo. Y la aposta que nos llevamos todos re bien en esta escena. Tipo, nunca escuché un puterío ni nada grave que sea como, uff. Pero es como otro tipo de persona, gente que viene peleándola hace mil años también. Y también se tiene otra experiencia, porque ya se vivió todo lo que fue la explosión de antes. Y musical de Argentina, viste, la época de mueva, todo eso. Y la gente está más canchera, viste, los artistas están más cancheros, porque ya tienen experiencia, sobre todo. Y, la verdad, a mí me re gusta ver así, tipo, unida la escena y todo. Obviamente, hay algunos que, que dicen unida, pero en realidad son un grupo, son ellos. Tipo, y son siempre ellos. Pero, después a los demás, capaz ni te enterás que lo dejan tirado, porque, no, no conoce nadie. Pero, yo siento que es el mejor momento ahora de unión. Como que hay grupos muy grandes de artistas. ¿Era un poco lo que vislumbrabas, lo que decías hace cinco años? Sí, la verdad que sí. Ponele, qué sé yo, vi este tema de Tiago, puede ser, además de mí, que ahí están todos juntos. Eso me pareció excelente. Después, del otro lado, vi la canción esta de Callejero Fino, el remix de Patra, también, que están todos juntos. Parece genial. Parece genial porque nos hace aparecer en el mapa, de vuelta, ¿viste? Porque una época de la cuarentena fue dificilísima para Argentina. Fue muy difícil. El único que carrió ahí como loco fue el Bizarrap. Tipo, explotó, sacado. Pero, después para los artistas, era como, muy difícil. No había shows, no había nada. Puede ser también que, en ese momento, como en la génesis, estamos hablando de cinco años, como era todo tan nuevo, digo, hablando de las disputas y las peleas, como era todo tan nuevo, capaz que la gente, los artistas sentían que, bueno, no tenemos, no hay para todos, entonces hay que como estar medio peleando, y ahora, se sabe que Argentina está picante, que hay, si hay lugar para todos, y por eso está más tranquilo. Se me ocurre, estoy tirando. Y la verdad, no tengo idea, realmente es por, distintas situaciones, hay veces que uno es chico, y, le pinta la negativa, con todo, ve una situación, y se la toma de una forma, que, capaz ahora que es más grande, no se la tomaría así, viste, eh, qué sé yo, yo creo que son muchos factores, no, no te podría decir realmente que es, porque, depende de la personalidad de cada uno, viste, hay uno que le gusta pelear, nada más. Eh, ¿en qué momento es que decís, bueno, quiero empezar a ser un género capaz que, más de barrio, más RKT, más todo lo que está sucediendo ahora, hay algo puntual que, más allá de lo que esté sonando o no, algo que te llamó la atención, o que dijiste, mirá, estoy, ya estoy medio hastiado de hacer trap. Bueno, yo en la cuarentena, eh, viste, yo laburaba con Max y el brother antes, laburaba los shows con él en Mueva, y, yo él lo, lo tenía ahí de conocido, obviamente dejamos de laburar todos al mismo tiempo con los pibes, pero, ahí, en la cuarentena, vi que Max y estaba empezando ahí una movida, medio flashera, que lo, vi que lo posteaba en las historias, de, de elegante, porque viene hace rato largo, tipo, hace una banda, y, y un día veo que la pega en Tik Tok, ese tema de, elegante de RKT, y, y me reflasheó, porque yo estaba así, bajando en Tik Tok, y escucho el tema, y digo, fue, tiene la voz, muy, como tiene un aire a Dillon, viste, y yo justo venía de producir el Duda D, que estaba el Dillon, y, y nada, ahí me, me, entro al sonido, y veo el artista y dice elegante, y digo, fa, claro, este es el artista del Maxi, increíble, y ahí como que fue, tipo, todo, como, familiar, digamos, y, me puse a ver el video, todo, a escuchar los otros temas que tenía, porque tenía otro que era, Maleanteo 420, que estaba, también, muy, como que el sonido estaba, piola, viste, era como reggaetón oscuro, algo que nunca había escuchado, como cumbia reggaetón oscuro, parecía re flashero para mí, tipo, no sé, cumbias oscuras jamás escuché, primero que nada. O vos hacías el cumbia step, o sea, había un algo ahí que te llamara la atención, me imagino, ¿no? Sí, sí, yo hacía esos estilos, pero este era como, ya llevaba a lo comercial, al maleanteo, a lo oscuro, tipo, mal, y, y ahí me contacto, viste, con Maxi, le digo, che, qué onda, este pibe elegante, vamos a grabar, me dice, directo, así, yo digo, dale, de una, le mandamos, y se vino al estudio, escribió un tema, todo, y a mí se me ocurre, tipo, llamar a Dillon, para la canción, y, ese mismo día agarramos, y fuimos a buscarlo a Dillon, y, y salió Tintinasti, al toque, y, hoy en día tiene como, disco de oro, todo, tiene como 90 millones de views, y ahí fue como que arrancó, porque fue, en ese momento, fue como combinar un poco, mi estilo medio extraterrestre, medio, medio oscuro, con lo que hacían ellos, que era cumbia, 420, y de ahí como que fue, tipo, yo seguí, obviamente, después seguí haciendo como ese estilo, porque me recebó, tipo, musicalmente me recebó, no es que dije, esto vende, lo voy a hacer, musicalmente me encantó, realmente, porque era, era como lo que yo venía haciendo, antes de cumbia step, pero a otro nivel, y, que encima, tipo, la gente lo escuchaba, entonces era como, listo, perfecto, estoy, estoy en mi salsa, es el momento, y nada, después seguí, metí el tema este, con manzana, de qué ha pasado, después empecé a laburar con Caleb, con Caleb Di Massi, y metimos el, el primer tema, que era palcache, que ese era el RKT, y después hicimos, hace calor, que ahí, ahí, como que dimos un salto, viste, había como un estilo, que se llama huaracha, que venía haciendo, hace mucho tiempo, Matías Emanuel, alias DJ Cabeza, que, que estaba como, bastante piola, tipo, era como una cumbia acelerada, con electrónica, que, la verdad, yo desconozco mucho de género, esa fue la primera huaracha, que hice, en mi vida, y se recontra mega peó, yo desconozco totalmente de género, tipo, no conozco casi nada, pero, escuché un par de canciones, y dije, bueno, voy a hacer lo que me salga. Pero, ¿por qué querías hacer una huaracha, y no hacer otro RKT, u otra cosa? Porque, tenía la idea con Kalel, le dije, mira amigo, estaría épico, que vos agarres, entres a, a una canción, cantando despacito, como melódico, como, eh, la, sé que él te lastimó, que tu corazón rompió, y, como así, sentido, y que de nada, tipo, joda, tipo, hace calor, y, y nada, justo, tipo, teníamos el aire apagado, y hacía un re calor, mal, y el chabón estaba freestyleando ahí, con el micrófono, y me dice, hace calor, prendeme el aire acondicionado, tipo, algo así, tira, y yo agarro, no, hermano, eso está flotado, tipo, hacelo bien, de vuelta, pero con una letra piola, y ahí salió el putillor, y todo eso, y, justo le metí la guaracha ahí, quedó épico, quedó épico, tipo, apenas lo tuvimos ahí, sabíamos que era un palo, un palo mal, y, y nada, después lo sacamos en verano, hace calor, explotó, tipo, yo fui a Mar del Plata a tocar en ese momento, como loco, tipo, salías a la calle, y era como darle play a hacer calor. Me interesa aparte porque es una estructura de canción de, electrónica. Sí. Clásica, ¿no? Como el verso, y de repente build up, ta, 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 y un drop ahí que explota. Tiene su guarachita, y después tiene un drop side trans. Claro. Que nada que ver, ¿viste? Bueno. Lo metí. Eso te va a preguntar. Ahí yo me acuerdo, esta es Omar, que está como volviendo a sus raíces, esa parte más. Sí. Hardstyle, de alguna forma. Sí, sí. Ahí me liberé un poco, viste, me saqué un par de cadenas, y dije, sale ahí. Y, y quedó piola, tipo, a la gente le gusta, resaltan en esa parte. Sí. Es una locura. Y yo dije, ¿qué carajo, tipo? Están saltando un side trans ahí. Claro. Nada que ver. Es que, aparte, es como, es la forma de introducirlo. Capaz que si se hace un tema íntegramente así, no llama tanto la atención. Exacto. Y yo, con Caleb, tipo, empezamos a flashear eso, como que, meter géneros que jamás escucharía la gente dentro de lo que es lo urbano. Y, de a poquito estamos como haciendo esas fusiones. Después, después de ahí hicimos este tema Cheto Mal con C.R.O. Está bien, muy similar. Que ese es más como Deep House, Future House. Y después hicimos Perreo, que recontra explotó de esa canción. Yo antes de ese había sacado El Mal con Catriel, que es un side trans. Bueno, ahí sí, ahí sí te fue. Ese es puro side trans. Jajajaja. Y, bueno, ahí cuando estábamos por sacar Perreo, me agarró apendicitis y, derivó en peritonitis y casi me muero. Estuve dos meses internado en el hospital y, que, que no se me iba la fiebre, viste, que cuando tenés una infección, tenés fiebre a mano poder y dolor, sufriendo. Yo estaba full dopado todo el día, full ahí tirado en la cama, como, con fiebre y todo mal, y bajé 12 kilos en ese momento. Y estaba re preocupado, porque ya me habían operado apendicitis y seguía mal. Y me volvieron a operar, me volvieron a chequear, tipo, porque decían que en la tomografía había salido como que tenía colecciones de infección. Y ahí mis viejos estaban re preocupados, y me dijeron, uh, tipo, se nos va. Pues, la peritonitis ya re jodía. Tipo, es más, yo cuando volví a casa, le conté a mi madrina, que tuve peritonitis. Y me dice, ah, mi papá se murió de eso. Y fue como, uh. Y nada, de ahí, por suerte, no pasó a mayores, me fui mejorando, gracias a los doctores, pero estuve dos meses internado. Todos los días, la misma tele, los mismos cuartos, todo así horrible. Decí que llevé mi computadora, y me puse a terminar las canciones. Era lo único que tenías para hacer. Y ahí agarré mi notebook, y me puse a terminar las canciones, terminé cheto mal, y perreo. Y gracias a mi amigo Laucha Apreciado, también, que me ayudó, ahí grabando las voces, mezclando las canciones, lo pudimos sacar. Y después cerré contra megapeo ese tema. Viste ese que dice, ¿qué es algo para el baile? Siempre, rocho. Explotó mal esa parte, que yo dije, esta es la parte de TikTok, esta va a explotar. Y después se volvió a pegar en TikTok, con la última parte, que era el calé, que decía, agarra el celular, abre TikTok, pone la mejor canción. Y ahí estoy yo. Toda esa parte se reventó mal. Tiene casi 400.000 TikToks. Y es una locura eso, si te ponés a analizar los números de Argentina de TikToks. Y todo eso se hizo yo internado, ahí en las últimas. Bueno, ahora ya vuelta al ruedo. Me interesa saber cómo es tu dinámica creativa, qué horario se hace, si tenés un horario fijo, a qué hora te levantás, a qué hora te acostás, en función de... Imagínate, lo que haces es producir, producir, producir. Yo lo que hago siempre para producir es... Primero, si tengo que hacer una canción de un cantante, me junto con el cantante. No es que le mando beats o eso. A mí no me salen beats. Tipo así de... Como, che, hacemos un beat así. No me sale. No me lo pida porque no me sale. Me sale la energía del momento. Estar ahí al lado de la persona y como que me vaya diciendo, sí, arriba esto, esto no me ceba, o como eso. Y nada, después, dentro de lo que es hacer la música, como bastante volarte realmente. Tenés que sentar, dejar que tu subconsciente te maneje las manos y que salga lo que tenés adentro. Fue. En tu crecimiento como productor, ¿qué cosas fueron las que más te costaron a nivel técnico capaz, de decir, bueno, para el trap, el Aero 8, ¿cómo producirlo bien? Lo que más me costó realmente fue el reggaetón. Realmente. ¿Era? Porque tiene muchos cambios de librería, ¿viste? Y yo no encontraba las librerías y tampoco me tomaba un día de decir, bueno, hoy voy a encontrar las librerías. Y me recostó porque al principio lo hacía con bombo y caja del trap. Claro. Y quedaba medio chubi. No quedaba, pierda. Pero, como fueron pasando los años, vino un montón de productores al estudio, todo, que me fueron compartiendo librería y ahora ya es como, era una pelotudez. Era literalmente agarrar los samples que ya existían viejos y meterlos ahí. Obviamente, hay que darle tú una técnica que cada productor le mete su pizca. Pero, no era tan difícil como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba como que tenía que crear cada sonido y todo en la secuencia. Pero, en realidad, lo que se hace mucho en el reggaetón es ampliar de lo viejo como en el hip hop. Porque realmente el reggaetón hoy en día es como el hip hop de Latinoamérica. Tipo, como allá suena el trap y el rambi y todo eso, acá te suena, en vez de rambi te suena el rabo Alejandro y en vez del trap te suena C. hoy en día están los pibes de Chile a pleno, por ejemplo, que hacen reggaetón pero suena como de la cultura del trap. El marcianeque, el Chris MJ, todos ellos están a full allá. Pero, sí, como que el reggaetón fue realmente lo más difícil. Me imagino que vos has venido del dubstep con toda la complejidad que requiere capaz que producir géneros más urbanos o RKT o Cumbia 420 es como que no es tan tan específica esa calidad que se requiere. No digo que no necesite pero el sonido ya de por sí por el génesis del género es como más de barrio, más... Ahí podés saturar todo la mierda. O sea, la idea es que un loco lo ponga en el auto bajado y se le exploten los vidrios. Esa es la idea tipo de la música. No es que tenés que estar ahí che la vocecita y el autotune y esto y lo otro, nada. Ahí te olvidás. Es más como que reviente todo el pingo y chao. Pero después del reggaetón y todo eso es como más tipo de ahí específico. El trap también. El trap es re difícil de hacer, no es tan fácil. Yo obviamente lo hice a mi estilo. Todas las canciones que saqué vos te das cuenta al toque que es mi estilo. Pues suena el kick re fuerte, suena lo bajo re fuerte y todo eso. Pero también es difícil. Fue difícil como encontrarle el toque y hasta en la imperfección creas como tu propio eslogan digamos de producción. Como capaz hiciste mal algo que no tenía que hacer así porque los estadounidenses lo hacen de otra forma y por hacerlo mal creaste algo. Y ese está re piola también. Te voy a preguntar eso porque recién dijiste cada productor la su pizca. ¿Cuál crees vos que es de la pizca tuya? Y yo el Dastep realmente. Que suenen los bajos bien fuertes que el kick suene bien fuerte. Yo realmente fui primero acá en Argentina en hacer Dastep. Yo me acuerdo porque en esa época estaba Mika, yo y un par más que venían haciendo Dastep también pero nunca voy a hacer una buena canción la voy a lanzar bien y va a explotar. Yo fui el primero en explotar una canción de Dastep. Tengo canciones de Dastep sin voces sin nada del año del orto con 14 millones de views 21 millones de views sacados. y yo creo que es eso tipo es como mi marca de agua cualquiera que quiera hacer Dastep en Argentina de productores me tiene que conocer sí o sí porque yo fui el primero de acá. Tipo esa es mi marca el Dastep y toda esa movida. Y eso lo aplicas en las producciones. Sí. Si usted ponele ahora sacamos el último que es de con Alejo Isaac Diablona que ahora se re-viralizó porque todo el mundo dice pe-ta-ñaste y te ponen no sé y te robaron a la guacha o algo así. Está full en Twitter en TikTok tuvo 30.000 TikToks ni siquiera lo reaccionó nadie nada. 30.000 TikToks tuvo y seguramente cuando va a seguir subiendo pero nada como que esa canción recontra explotó y si la escuchás hasta el final al final tiene un drop de Dastep como de Cumbia Step pero yo le sigo metiendo donde puedo donde me dejan yo le meto. ¿Y eso por qué? ¿Por firma tuya o porque seguís enamorado de ese género o por querer hacerlo más comercial? No, yo siento que es como lo que falta para mí en algún momento se va a terminar de meter y porque la música como que ya sigue muy mucho lo mismo como viste dos remis fasolas así y es como necesitamos frecuencia sonido raro basta te voy a chingarle en la playa tirame un sonido raro sin letra y fue Pero el Dastep en realidad en el mundial es un género como que ya se apagó de cierta forma Sí, pero el Dastep tipo en su momento también en un momento explotó y después se volvió a apagar como lo hizo el Trans o el House el House por ejemplo también es como que explota un género se apaga explota otro género se apaga explota otro se apaga y bueno hoy en día se volvió a pegar el de Slap House que es todo eso de Alok y toda esa movida Tiesto por ejemplo volvió a renacer con eso sacó varios temas de Slap House explotado tiene el Spotify y sin embargo todos decíamos bueno el House murió en David Guetta no sé no muere nada mientras sigan los festivales y toda la cultura electrónica va a seguir es así y el Dastep habrá muerto acá capaz tipo la gente lo habrá dejado de escuchar acá pero yo que tengo amigos en Los Ángeles que son de esa escena tocan todos los días todos los días tocan en festivales gigantes tipo de 20.000 personas pero si acá para mí es cuestión de que vuelva de otra forma más con otra onda digamos más renovada algo que me interesa tuyo también es que en los últimos años dejaste en el título decir Prodby Omar Varela sino ser un artista más y a mí la verdad siempre quise hacer eso pero los artistas no me dejaban en su momento tipo me rebardeaban cuando yo les decía che ¿puedo poner mi nombre en el título? el primero que se la jugó así y todo conmigo fue Kea que hicimos esta canción de música electrónica mía y después hicimos otra que con Neopistea también otra botella y ahí como que yo siempre quise poner mi nombre artístico porque yo yo la verdad era un artista pero hay un montón de gente que no me quería reconocer como artista y sin embargo después apareció toda la ola de Bizarrap y todo eso y se normalizó un poco más tipo poner el nombre del productor como si fuese un artista el Tiny también sacó estas canciones con Bad Bunny y él como artista y aparece en Spotify su perfil todo yo creo que es un poco eso también como que el productor se está volviendo cada vez algo más clave la gente no sabe muy bien qué es lo que hace un productor es que está mal dicho también el decir productor porque productor es a veces el que pone la plata y nada más pero nosotros somos compositores ingenieros artistas y hasta a veces cantantes o hasta escritores algunos a veces tipo entregar la canción terminada y te la canta alguien y se vuelve famoso ¿entendés? eso pasa un montón acá y afuera ni hablar afuera es un montón pero el rol del productor es materia prima de la escena ahora que hablas de la escena ¿cómo la ves? en cuanto a productores en cuanto al público en general ¿hacia dónde pensás que va? ¿qué te gustaría que cambie? y yo la veo re bien realmente yo no cambiaré nada todo es como tiene que ser y así tiene que ser me encanta que los productores ahora hay varios productores que recontra rompieron como B1 que la verdad a ese lo estoy viendo como está rompiendo y lo readmiro me receba su música y y nada bueno ni hablar el visa se detonó yo él venía al estudio antes venía a grabar un par de cosas a dar entrevistas y eso y nos conocimos varias veces re buena gente ¿nunca produjeron nada juntos? sí tenemos varias canciones pero nunca las sacamos porque él obviamente se concentró en su movida en el formato y tampoco eran temas que diga vamos a sacarlo eran canciones que hicimos ahí para joder en el estudio para divertirnos pero nada como que yo siento que la escena está bien como está realmente capaz deberían tratar de no generar tantos bandos de no tomarse tan a pecho los qué sé yo capaz fulanito tiene un problema con fulanito y todo el grupo de ese fulanito no se junta con ese pibe porque tuvo un problema con uno y eso ya es como la escena da tantas vueltas que después te terminás peleando con todo el grupo vos y así pero no porque todos hicieron todo mal somos todos seres humanos y no podemos estar más hoy en día viste como son las cosas así rápido rápido en algún momento te cansás de hacer lo mismo de juntarte con las mismas personas querés hacer otra cosa capaz que hasta querés dejar la música entonces yo creo que deberían como ser más abiertos e incluir a los demás en en ciertos géneros y ciertas canciones hay como un estigma de no el pop hace pop y el rock es rock si está muy cerrado con eso y yo creo que si llegan a romper esa barrera argentina tipo está arriba de todo real y bueno eso que te digo también de que muchos quieren como derribar a los demás para poder seguir subiendo y eso pero qué sé yo en lo que pienso yo después de ahí a que pase andás a ver y a nivel musical qué es lo que pensás que se viene qué tendencias ves ahora no te pregunto qué te gustaría porque entiendo que si metas sonidos raros en la música comercial no ahora siento que ahora siempre en invierno se vienen las canciones tristes viste pero pero sí siento que va a explotar mucho el reggaetón acá también un poco lo melódico que siempre explota acá lo melódico hay mucha hay como una escena bastante grande de pibas que cantan que cantan muy zarpado que están creciendo por ejemplo hay esta Carla Clavijo que la estoy produciendo yo produciendo produciendo yo no sé cómo se dice realmente después de tantos años de producir y bueno está esta chica Poli está Luana que hace poco escuché un tema de ella que está explotado me encanta bueno hay pibes también que cantan re zarpado que están creciendo está el FMK el Fabro varios que están subiendo fuerte y están haciendo música muy piola el Lautaro López también y la verdad yo creo que un poco de esa movida se va a dar un poco de lugar este año más melódico más sí más melódico como cantantes postas viste que vienen y te rompen el oído con melodías tipo yo creo que falta eso tipo falta como esa época que hubo en Estados Unidos de Adele y todos esos cantantes increíbles falta acá todavía que venga alguien que sea completo como Tiago que canta bien compone bien tiene la la validación de venir de la plaza de freestyle que eso es importante también a la gente le llama la atención es como súper interesante bueno él justamente él es el que desencadena todo esto un poco cuesta al público como empezar a descubrir artistas porque como te dije como que no hay mucha gente que quiera dar manos pero en algún momento va a explotar algún artista de esto melódico se explota se explota mal toda esa escena yo creo que eso es un poco lo que va a pasar este año y también el reggaetón tipo el Alejo Isaac se viene re fuerte el Rodri Ortiz el bueno el Despre 1 también está no sé bueno el Calé ya explotó recontra el año pasado y este año va a seguir explotando también como toda esa escena va a tener como un auge muy grande este año que sale bien tuyo estar atento a ver que es lo que está pasando no sé si te des una 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 cabeza ya como predispuesta a eso si estás buscando todo el tiempo si se te aparecen artistas sí sí yo por ejemplo con Calé recién me acordaba que con mi amiga Carla que nos acompaña hoy yo caí a la casa de ella un día y le dije le mostré todo en la tele tipo este pibe la va a recontra re pegar y todavía Calé tenía 24 mil visitas creo en Matatán y todas esas canciones y yo escuchaba el flow y todo como que algo en mi cabeza me decía esto es tremendo esto la va a pegar como que tengo eso viste no sé bien qué tengo pero tengo algo en el oído en el cerebro que tipo me dice va por acá es re flashero pero nada después terminó pasando con elegante también qué es lo que viste o sea qué es lo que mirás no tengo ni idea pero lo veo y lo identifico es como porque cada artista es único en su forma y personalidad y forma de ser y todo forma de crear todo entonces es como difícil de explicarlo tipo che esta persona hace lo que le nace a ser de la mejor forma raro pero como que lo sé identificar es raro y y nada después todo eso explotó mal explotó mal y bueno yo siento que va a pasar eso con la música melódica todo eso todos estos artistas que te decía bueno yo estoy produciendo a Carla Clavijo que la va a recontrarromper este año estoy segurísimo y y bueno los demás artistas también seguramente y y nada como yo también pienso que la música melódica es como más fácil de digerir digamos por la gente ¿no? como que es más fácil que te escuchen una canción de amor que que un maleanteo ahí todo mal confiar ¿te parece? sí digerir en qué sentido que le prestes atención o que le guste no que lo pueda escuchar más gente ¿viste? porque hay mucha gente que no tiene tanto tanta cultura de la calle y no les gusta ¿viste? en cambio si si hablás algo de amor por ejemplo hace poco sacó una canción callejero fino con El Rey que me encantó mal y eso me pareció un equilibrio perfecto entre calle y y melódico ¿cómo era que se llamaba el tema? bueno no me acuerdo el nombre de la canción pero es como un RKT cumbia melódico como el polaco tipo de esa época pero con el ritmo RKT de ahora y lo escuché y dije esto es perfecto es tipo me rompieron el corazón con maleanteo digo increíble ese tema me encantó mal y a futuro para vos que se viene bueno yo ahora estoy produciendo mucho a Alejo a Alejo Isaac a Kaleb y también estuve yo adentrándome en lo que es el canto y escribir mis propias canciones así que capaz en un par de meses saco mi primera canción si en que que género tenes una idea si es como una especie de de reggaetón con RKT y con un poco electrónica es flashero pero nada estoy como todavía decidiendo como va a ser la imagen como tipo yo desarrollar mi imagen como recién vengo de estar internado tuve dos meses que estuve tipo ahí muerto entonces ahora estoy como viendo que hay ahora de moda y todo eso que es lo que más me cuesta tipo vestirme bien y no sé la cámara y todo eso es lo que más me cuesta a mí como full productor encerrado en la cueva claro acá estuviste barro así que eso no no haría drama pero claro me imagino también como salir es lo que pasa salir de atrás de la compu estar así hasta las 5 de la mañana para poner la cara es durísimo no aparte yo yo que tuve los dos meses ahí te juro hay días que me voy a dormir y siento que me despierto en el hospital tipo me quedé medio mal realmente y sin embargo me esfuerzo tipo me esfuerzo a salir afuera todo hasta el día de hoy todavía me duele porque por las operaciones y todo pero nada no hay que dejar que la cabeza se ponga muy pensativa sobre lo negativo ¿viste? porque decía generar más cosas negativas yo siempre digo buscá lo positivo y te vas a sentir bien ¿por qué querés estar vos al frente? ¿por qué no mantenerte como estás ahora? porque bueno cuando estuve internado tuve como esa visión de che estuviste todo el tiempo atrás del éxito de un montón de gente y nadie te ve a vos como artista todavía es como yo entiendo que soy un artista y que mucha gente lo reconoce pero para la gente común para el que os quiero vos le preguntás ¿quién es artista? te va a decir Pablo Londra no te va a decir Omar Varela ¿entendés? entonces yo estuve como como ese pensamiento y dije capaz tengo algo para contar en mis canciones en mis letras en la forma en mi forma de cantar en mi forma de expresarme que a la gente le puede llegar a gustar o a servir en cierto aspecto porque también yo viví un montón de cosas horribles un montón de cosas buenas he tenido he vivido como cualquier otro artista y persona y hay mucha gente que tipo vos cuando consumís una canción es porque te sentís identificado con la otra persona escuchás algo que te gusta que decís esto yo te rebanco hermano y y eso es lo que termina pasando después tenés fans gente que te banca porque algo hizo tu canción que que hizo que como que tengas ahí una conexión es algo bastante energético y yo siento que puedo llegar a tener algo así con aunque sea un público chico a mí no me importa pero peor es no hacerlo pues haciendo la música como que no llegás a eso capaz es algo también esto de bueno renovar refrescar cambiaste de género bueno ahora también agregar una una faceta nueva claro también pero pero eso yo esa es la razón viste como que quiero llegar yo a mi gente digamos porque yo no sé cuál es mi gente sé cuál es mi gente pero es como un público muy reducido puedo decirte de 10.000 personas en total tipo toda y sin embargo capaz si yo saco todo lo que tengo adentro para afuera en lo musical ya puede ser que mucha más gente me conozca mejor y tenga más conexión con mi música mi energía todo bueno ya veremos cosas nuevas de Mano Varela entonces hay algo que te quiero preguntar que siempre tuve la duda ¿qué pasó con la juntada con Dylan Francis? ah bueno hicimos una canción con con Dylan y Echo que bueno él se juntamos a grabar en el estudio de un amigo mío Mariam que es mi actual manager y y nada ahí como que grabamos un tema con Echo que estaba bueno pero era un beat de Dylan Francis y después grabamos un tema con Kea que yo le metí mano y que era el beat de los dos ¿viste? después íbamos a grabar el video en Estados Unidos que justo habíamos viajado con Kea de Estados Unidos y no estaba justo Dylan Francis y de ahí como que colgó todo y quedó en la nada pero la canción está ahí realmente si bueno para ir cerrando te voy a hacer un par de preguntas puntuales dale durante tu carrera si y durante tu vida ¿qué fue de las cosas que más te costaron cambiar? a mí me dicen mucho que soy ¿cómo explicarlo? me dicen mucho como que no tengo empatía con algunas personas igual y después me di cuenta que en realidad me lo decían para manipularme re la llera eso porque no sé yo a veces reconozco que soy medio frío pero mucho en el ambiente este tipo hay gente que que te usa o te pide plata ¿viste? cuando te va bien o te quiere hacer hacer cosas que a ellos les conviene y capaz vos les decís que no y por decirles que no tipo te empiezan a juzgar o a decidir cosas de vos que hay algo mal en vos cuando no es así tipo eso hay que tener mucho cuidado lo que sí reconozco que cambié es como que aprendí a detectar la manipulación de los demás ¿viste? que es muy difícil eso hay un montón de gente en distintas situaciones incluso hasta en familiares que que no te das cuenta de que estás hablando de una persona que te hace daño todo el tiempo a vos a tus sueños a tu carrera y te es re difícil alejarte de esa persona porque te tiene ahí tipo vos sos el que está mal vos sos el que está mal cuando no capaz vos estás re piola pero esa persona te convence de que no después a nivel digamos más musical tipo jamás estuve tan afilado como estoy ahora de poder producir música tipo increíble viste que uno siempre dice tuve mi época dorada cuando tocaba la guitarra ya no toco como antes y tipo a mí no me pasó eso yo ahora estoy produciendo de una forma que nunca me hubiese imaginado a nivel a velocidad a workflow velocidad a nivel workflow letra todo tipo te termino una canción ahí nomás dame cinco minutos y te escribo una canción entera ¿cambió algo de voz para llegar a eso o fue gradual? yo creo que fue la cuarentena un poco que nos encerró mucho ahí a concentrarnos y yo me dediqué a producir claro así y ahí mejor un montón mejor un montón pero sí yo creo que fue eso un poco lo hemos hablado pero ¿qué pensás que fue la clave de tu éxito en tu carrera para seguir vigente hoy en día? mi esfuerzo realmente yo desde los 12 años que produzco y saco canciones desde 2013 estamos casi nueve años te hablo y dos años antes producía con otro pseudónimo y también la subía pero sin lanzarlas y yo creo que fue mi esfuerzo yo pasé de canciones 200 visitas a 21 millones a después producir temas de 500 millones y hoy en día sé qué tema funcione y qué tema no siguen explotando y también hay cosas que yo hago que no busco que tipo exploten a nivel visitas no todos son los números algunas cosas uno hace por amor al arte y todo eso también hay veces que uno le tiene amor al éxito también mi pasión es ser exitoso por ejemplo hay mucha gente que tiene como esa visión pero yo soy más como de lo que fluye en el momento tipo si hoy pinta hacer un éxito y hoy el día de hoy es la pasión hacer un éxito y que explote que pinte pero no sé poner hay cosas que hago como el mal con Catriel cero éxito como bien sentimental ahí místico cosas expresivas yo creo que la clave del éxito sería eso como dejarse llevar por el día por el momento si te juntás con gente que quiere ir para arriba te vas para arriba es así la junta también es muy importante de tu profesión que sería lo peor estar sentado todo el día es lo peor sos un camionero real estás todo el día ahí así como estoy te arruina la espalda te empiezas a sentir mal ponele te empieza a dar un estilo de vida de sedentarismo que después tipo como que te invitan a jugar un partido o algo y olvídate no vas ni a pal pero eso es lo peor eso y bueno después la envidia los haters y todo eso uno aprende a no darles bola con el tiempo pero siempre están sea quien seas siempre hay alguien que te va a odiar ¿lo mejor de tu profesión? lo mejor es yo creo que escuchar tus canciones tipo en lugares que decís wow como llegó mi canción acá una vuelta estaba en Costa Rica y estaba sonando un tema mío loca el remix de Bad Bunny y fue como como puede ser que mi canción esté sonando acá tipo a miles y miles de kilómetros de Argentina es una locura y es como eso tipo ver que algo que creaste o que salió de vos energéticamente se esté parciendo por todo el mundo es re flashero te hace sentir como un ser omnipotente ¿qué te pone triste? ¿qué me pone triste? uh un montón de cosas el paso del tiempo me pone re triste a veces tipo me acuerdo ahora ¿sabés qué me pasó últimamente abrió una playlist que decía trap viejo y estaban los temas que produje yo y dije no hermano es tipo son los clásicos ya y para mí fue tipo antes de ayer boludo no me quise matar ya voy a cumplir 24 años a mí me decían el productor de 14 años el productor de 14 años ya cumplí 24 años ya está pero si el paso del tiempo es lo que más triste me pone porque también es el tiempo uno va perdiendo gente en su vida hay situaciones que uno disfruta mucho que llegan a su fin relaciones también amorosas llegan a su fin pero es como eso toda esta distancia del tiempo ¿no? por ejemplo yo tenía un gato que lo tuve 16 años Zafiro se llamaba y yo pensé que no se iba a morir nunca ¿viste? y se murió y fue como fue tipo me acompañó toda la vida y un día ya no está más y lo único que nos distancia es el tiempo es re flashero ¿qué te hace feliz? feliz un montón de cosas producir me hace feliz juntarme con los pibes también no sé yo amo mirar películas y todo eso me encanta o jugar juegos de historia tipo aventura y eso o de terror eso me reciba y para cerrar consejos para los jóvenes que están empezando que quieren ser Omar Varela o su versión de y para los jóvenes le digo que que nada que intenten juntarse con con buenas personas que que los ayuden en sus carreras porque es muy importante el equipo pero es importante elegir bien a los jugadores también porque hoy en día tipo el rol de productores es literalmente poder llevar al éxito a alguien o potenciar a su éxito no digo 100% ¿no? 50 y 50 pero sin tus 50 el artista le falta la mitad ¿entendés? y y nada como que tener muy en cuenta eso como esa responsabilidad de ver a quién llevas al éxito y tipo cómo te va a afectar a vos en tu vida y como tener cuidado con eso porque uno muchas veces pone la mejor predisposición todo y después pasa algo que decís qué onda esta persona me rebasurió o me hizo alto daño y yo solo le ayudé a crecer sin juzgarlo en su momento cuando no lo conocía nadie y ahí tipo te das cuenta qué clase de persona ayudaste entonces yo les digo tengan muy en cuenta qué tipo de persona es con lo que laboren nada más Omar muchísimas gracias gracias a vos chico